El IBEX lleva toda la mañana intentándolo pero por mucho que lo intente no consigue cotizar en positivo a media sesión sigue cayendo un 0,2% o sigue recortes moderados y sigue respetando también en positivo los 10.300 puntos. De momento no pierde ese nivel, de momento las caídas son moderadas pero un día más los bancos están penalizando al selectivo español. También está negativo telefónica otro de los grandes valores dentro del índice. En cuanto a los bancos tenemos que destacar a Popular que aunque ayer cayó con muchísima fuerza un 10% después de ese ajuste que hizo en sus cuentas y de la dimisión de su consejero delegado hoy no consigue reaccionar. Esta mañana subía alrededor de un 0,6% ha llegado incluso a subir un poco más y cotiza estas horas como el peor valor del IBEX 35 con caídas del 2%. El que está aguantando dentro del IBEX 35 es ACS ha empezado la jornada como el peor valor del selectivo con recortes del 2% pero ahora simplemente cede moderadamente alrededor de un 0,6% después de que la familia Fluxa haya vendido la participación en la compañía una participación del 5,6% eso sí con un descuento no demasiado elevado del 2,4% respecto al cierre de ACS de ayer. Pero tenemos que hablar por supuesto de los valores de fuera del IBEX 35 porque si algo está caracterizando las últimas jornadas en concreto la última semana y sobre todo a partir del viernes son las fuertes caídas que estamos viendo en los conocidos como chicharros en los valores de pequeña capitalización de la bolsa española. A estas horas tenemos caídas que superan el 10% en el caso de Amper son del 16% en Amper, en Esniace, en Deolio, en Urbas, en Solaria, en Coemac, la antigua Uralita, descensos muy grandes en los valores del mercado continuo muy pronunciados que hacen que compañías como Amper hayan caído más de un 30% en las últimas cinco jornadas. Lo mismo por ejemplo que Codere que ha caído un 35%, recortes de entre el 20 y el 30% en estas compañías de pequeña capitalización pero dicen los expertos de Bolsamanía que estos descensos no tienen por qué ser un indicador de lo que veremos próximamente en el IBEX 35 que estamos hablando de compañías con características particulares de compañías que han subido un 100% o un 200% desde finales de 2016 y que del mismo modo que llegan las fuertes subidas llegan también las fuertes caídas. Por supuesto un catalizador que ha propiciado que aumentaran estos descensos en las pequeñas compañías del mercado continuo han sido las caídas, el desplome tremendo que se vivió en Avengoa que también contagió a estas compañías el viernes y que continúa contagiándolas a lo largo de esta jornada. Avengoa tanto los títulos de clase A como los títulos de clase B están cayendo a estas horas en torno a un 10%. Esto es lo más destacado en estos momentos, una jornada con pocas referencias macroeconómicas, movimientos moderados en las bolsas y a la espera de lo que haga hoy Wall Street.